Me esperto en la mañana, yo quiero dormirme Me levanto después de un rato, necesito agarrarme Antes de irme, me cepillo, los dientes me ducho Porque cuando salgo, quiero ser guapo Estoy hablando de garro en mi coro Me pongo las ropas de botonuevos Me miro en el espejo Luego voy a desllenarme Pero pero necesito vestirme Voy a divertirme Esta es mi rutina de todos los días No quiero hacerlo, pero necesito hacerlo Me divierto todos los días, de lunes a domingo Wow 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 oh Wow 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 oh Esta es mi rutina de todos los días Todos nos separamos para la escuela Durante el ritmo se me caso mucho Wow 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 oh Wow 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 oh Mi hermano se arregla a las 7 de la mañana Se ducha con jabón y seca con la toalla Luego a las 7 mi mamá se lava y se maquilla A las 7 y 4 ellos se desayunaron la comida Entonces no estamos en el carro Llegamos a las 8 de la mañana Espero que hoy esté vertido Voy a ver a mis amigos Hablán chisme conmigo Hola mi llama Concrito ¿Qué estás haciendo? Esta es mi rutina de todos los días No puedo esperar a que termine la escuela Espero que hoy no sea aburrido Wow 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 oh Wow 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 oh Esa es mi rutina de todos los días Yo vuelvo a mi casa a la cuna Para cerrarme Yo necesito un cepillo Wow 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 oh Wow 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 oh Juanito está bailando con su dedito Quiero que ustedes griten que bueno Pepe Ayala, salva la vida de Jaime Campos Pon las manos en el aire, en el aire Haz que cada día se siente como una fiesta Esa es mi rutina de todos los días No quiero serlo, pero necesito serlo Me divierto todos los días De lunes a domingo Wow 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 oh Wow 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 oh Esa es mi rutina de todos los días No quiero serlo, pero necesito serlo La canción que no mente ha terminando Wow 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 oh Wow 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 oh